hey qué está pasando por ello espero que estén todos bien bienvenido a otro vídeo más este que le hable G4Kicks y antes de continuar quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a los que han dejado sus comentarios los vídeos dicho eso mi gente ya sobrepasamos los 700 suscriptores ya estamos más cerca la meta verdad que es llegar a los 1000 pero para llegar a los 1000 necesito la vida de todos ustedes de toda esa gente que ven mis vídeos que aún no se han suscrito los invito a que se suscriban activen esa campanita para cuando yo suba los nuevos vídeos usted sea el primero en ser notificado nada vamos a lo que vinimos a hoy hoy y hoy estuvo de loco esto estuvo de loco hoy verdad ayer yo había subido un vídeo hablando de la joyla 1 patin break que sale en el día 30 hable un poquito sobre lo que va para suceder en la otra semana si no han visto ese vídeo te invito a que vaya y ve ese vídeo que fue el anterior a este hablo un poco de lo que va a suceder la semana que viene con esas tenis y no lo han visto pero los que lo han visto ya saben de lo que estoy hablando también ayer estuve hablando de que había uno verdad unos rumores de que hoy iba a haber una exclusión en jades por en finish line con la bobo con ok eso no sucedió mi gente pero si las ni que a tiró una exclusión hace pero eso fue fatal fatal no sé si para los que trataron le fue igual que a mí pero para mí fue una experiencia fatal estuve ahí esperando a la hora que tenía que estar para verla entrar al al sorteo cuando dio en la verdad en la hora exacta para entrar ni un segundo cuando entré no me dejaba verla hacer la reservación decía que estaba todo completado todo estaba full decía y seguía seguía dándole y nada nada en un segundo mi gente que pudo haber pasado ahí pues como ustedes saben los bots eso fue que a lo mejor puesto big resellers que tienen voz ya estaban al tanto programaron sus plan su software y no tuvimos rey toda la gente que tratamos manual esa fue mi experiencia no sé si de alguna de los que eran mis vídeos tuvo la misma experiencia si tuviste la misma experiencia de a los comentarios abajo y en la expresa lo verdad la experiencia que tuviste pero para mí fue un fracaso pensé que iba a ser fácil verdad porque supuestamente un exclusivo para los que son miembros de las ni que a pero por lo que veo parece que hay otras vías y no no pude no pude hacer nada y pero también dicho eso supuestamente también tiraron un shakdra de la jordan paten brett vi par de cositas de que par de gente tuvieron garón son también eso estuvo en la sneaker a yo no me di cuenta cuando lo supe fue por gente que habían subido ya fotos de que tenían verdad habían cachado la tenis hoy son esas dos tenis las tiraron hoy mañana salen las las bobos con todavía el chance mi gente va a estar en la sneaker a ya para las otras plataformas pues era hasta hoy es someterla la la registración para para la rifa era hasta hoy sobre el que ganó pues felicidades el que no pues ya en la mañana tiene otro chance yo no gané nada eso eso quiere decir mi gente una amores a tener es limitada limitada o dos puede que haya atraso en algunos seis de satén y porque ahí en las plataformas de full lacquer jimmy jazz no hayas a 6 de adultos solamente de niño para abajo eso puede que haya un atraso en los seis de adultos o veremos a ver qué sucede verdad después del release mañana vamos a ver lo que pasa otra cosa que quería hablarle también acuérdense en el 22 la rifa de la patin bre en jimmy jazz van a estar ready verdad para el 22 pero como les dije no hay seis de hombres solamente tienen de niños son para que esté verdad tenga el tanto de eso que más a que antes que se me olvide bajen la vayan a la aplicación trophy room lo voy a dejar por aquí trophy room esa es verdad es si el que no sabe esa tienda el dueño es el hijo de michael jordan en trophy room tienen la rifa de la bobo gom yo creo que todavía tienen chance de ir allá venga trophy room se registran y si es elegido le dan como 24 horas para hacer la compra y se la envían directamente a su casa son acuerdes en trophy room también vayan allá hoy mismo después que vean el vídeo a ver si todavía está abierta la página para hacer la registración y nada mi gente quise hacer este vídeo hoy para dejarles saber verdad lo que está sucediendo y nada hoy no me fue bien tratar de verdad en la rifa pero mañana vamos a tratar por las ni que va para ver qué pasa a ver si podemos cachar esa tenis y si no pues el próximo release verdad el próximo lanzamiento seguro no se va uno a morir por eso sí sino si no pudiste cachar esta pues te prepara para otra así es mi pensar verdad pero nada mi gente hasta aquí los dejo los veo en el próximo vídeo a ver si mañana hay alguna otra información de lo que está pasando en este mundo loco de las tenis le estaré subiendo otro vídeo mi gente así que nada los quiero bendiciones y los veo en el próximo vídeo